En la mayoría de las ocasiones, cuando la gente del común piensa en que no tienen la vida de sus sueños, cuando piensan que no tienen el trabajo de sus sueños, cuando piensan en su calidad de vida, en la calidad de vida que le ofrecen a sus hijos, en la calidad de vida que le ofrecen a su esposa, en la calidad de vida que le ofrecen a su familia, a sus padres, cuando piensan en que no tienen la vida de sus sueños, cuando reflexionan acerca de que no tienen el trabajo de sus sueños, cuando sienten que no tienen los ingresos de sus sueños, cuando piensan y reflexionan acerca del tamaño de su fracaso, generalmente en la mayoría de las ocasiones la gente cree que la solución a todo eso es difícil, que superar las dificultades requiere resolver una ecuación compleja, que es muy difícil superar la pobreza, que es muy difícil superar la adversidad, que es muy difícil salirnos de un trabajo que odiamos, que es muy difícil convertirnos en una persona de mayor valor económico, que es muy difícil aumentar nuestra autoestima, ellos creen que es muy difícil aumentar la calidad de nuestro pensamiento, pero esto no es así, cambiar nuestra vida, cambiar la trayectoria de nuestra existencia no es difícil y es tan fácil como resolver por ejemplo la pereza, que es la pereza, no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para prosperar, no sacar tiempo para aprender lo que sabemos que tenemos que aprender para prosperar, no hacer lo que tenemos que hacer para aumentar nuestro valor, no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para tener una vida más próspera, no hacer lo que tenemos que hacer para tener una vida más organizada, No hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para aumentar la calidad de nuestro pensamiento. No hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para aumentar el tamaño y la calidad de nuestros contactos. El tamaño y la calidad de nuestro networking. Eso es la pereza. Saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. ¿Por qué ocurre la pereza? ¿Por qué se presenta la pereza? La pereza es producto de la resistencia. Nuestro cerebro cree que hacer determinadas cosas es difícil o que hacer determinadas cosas va a ser doloroso o que hacer determinadas cosas va a requerir mucho tiempo o que hacer determinadas cosas no nos va a causar placer en el corto plazo. Nuestro cerebro cree eso y como lo cree nos envía mensajes para que no hagamos determinadas cosas que él cree no nos va a causar placer o que él cree nos van a causar dolor o que él cree nos va a tomar mucho tiempo o que él cree no nos va a permitir descansar o que él cree nos va a obligar a salir de nuestra zona de confort. Por lo tanto, nuestro cerebro nos envía señales para que evitemos hacer esas cosas. Y cómo nuestro cerebro nos hace o nos lleva a evitar hacer lo que tenemos que hacer para prosperar. Nuestro cerebro nos envía ese tipo de mensajes enviándonos otros mensajes que generan placer, otros mensajes que generan confort, otros mensajes que generan comodidad. Por ejemplo, si tú tienes que hacer algo que sabes que tienes que hacer, pero que piensas que demorará mucho o que causará dolor o que requiere disciplina o que requiere de tu parte esfuerzo. Cuando tú sientes eso, el cerebro inmediatamente te envía mensajes que te pueden generar placer. Por ejemplo, mira el Facebook, mira la televisión, mira películas, escucha música, duerme más, descansa más, mira el fútbol, juega más, ponte a beber, ponte a fumar. El cerebro te envía mensajes que te dan placer para llevarte al placer y alejarte de la disciplina, alejarte del dolor, alejarte de aquellas cosas que no te van a dar placer. El cerebro te envía esos mensajes. Pero resulta que en la vida hacer determinadas acciones generan prácticamente todo el resultado. El 20% de las cosas que hacemos determinan el 80% de nuestros resultados. El 20% de las cosas que hacemos, de las acciones que ejecutamos, determinan el 80% de nuestros ingresos. El 20% de las cosas que hacemos determina el 80% de nuestra calidad de vida. El 80% de lo que logramos. El 80% de los obstáculos que superamos. El 20% de las cosas que hacemos. ¿Qué son ese 20%? Las cosas importantes. Pero ocurre lo siguiente. Hacer lo importante requiere disciplina. Hacer lo importante requiere tiempo. Hacer lo importante probablemente en el corto plazo causará dolor. Hacer lo importante probablemente en el corto plazo nos hará salir de la zona de confort. Hacer lo correcto. Hacer las cosas importantes. Hacer las cosas que determinan el 80% de nuestra prosperidad económica. Hacer esas cosas implica que vamos a tener que dormir menos. Que vamos a tener que descansar menos. Que vamos a tener que ver menos televisión. Por lo tanto, nuestro cerebro nos guía hacia un lugar en el cual no las tengamos que hacer. Nos distrae con cosas que nos impidan hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nosotros podemos romper la inercia? ¿Cómo nosotros podemos romper la resistencia? ¿Cómo nosotros podemos romper con la pereza? Que en la mayoría de las ocasiones se puede entender como un estado de hipnosis. Te paras frente al televisor y quedas hipnotizado. Te pones a escuchar música y te quedas hipnotizado. Te quedas durmiendo en la cama y te quedas hipnotizado. Te quedas durmiendo en el sofá y te quedas hipnotizado. La pereza es hipnosis. ¿Cómo podemos nosotros romper la inercia de la pereza? ¿Cómo podemos romper la resistencia? ¿Cómo nosotros podemos cambiar esa situación de forma rápida y con un solo chasquido en los dedos? Te voy a ofrecer tres sugerencias. Para romper con la pereza, para romper con ese estado de hipnosis, para romper con la resistencia. Primero, en muchas ocasiones he comentado que cuando comencé a trabajar en bolsa, o incluso antes de empezar a trabajar en bolsa, empecé a llegar a la oficina a las 5 de la mañana. Aunque mi horario normal de oficina se iniciaba a las 8 de la mañana. Pero por supuesto, para poder llegar a las 5 de la mañana, me tenía que levantar a las 4 de la mañana. Para todo el mundo es muy difícil madrugar y me incluyo. Yo como hacía para romper con la pereza, para romper con la inercia, para romper este vínculo con la cama, este vínculo con la cobija. Lo que yo hacía era, inmediatamente sonaba la alarma, daba un salto de la cama y me levantaba. Inmediatamente sonaba la alarma, daba un brinco, saltaba de la cama y me levantaba. ¿Yo por qué saltaba? ¿Por qué no me lo pensaba? Porque yo no decía 5 minutos más, o 10 minutos más, o 30 minutos más. Porque yo sabía que si me lo pensaba, me quedaría en la cama. Yo no me lo pensaba, yo saltaba de la cama y me ponía en marcha. Claro, cuando saltas de la cama ya no te echas para atrás. El sueño se te quita, te pones en marcha, comienzas tu día, comienzas a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Yo comenzaba, me ponía en marcha y hacía lo que tenía que hacer para llegar cuanto antes a la oficina y comenzar el día. Yo saltaba de la cama. Observen lo siguiente. Una sola acción desencadena todo un proceso. Un solo movimiento da inicio a un gran movimiento. Una sola acción desencadena todo un proceso. A esto se le denomina automatismos. Un ejemplo de automatismos es algo que todos odiamos hacer. Por ejemplo, lavar los platos de la cocina. Nadie lo quiere hacer porque creen que se van a demorar mucho, porque requiere esfuerzo, porque les va a quitar tiempo de su descanso, porque es una acción desagradable y nadie lo quiere hacer. Pero ¿no les ha pasado que comienzan lavando un plato y terminan lavando todos los platos? ¿No les ha pasado que comienzan lavando un vaso y terminan lavando todos los vasos y todos los platos? O incluso terminan organizando toda la cocina, limpiando toda la cocina. Una sola acción desencadena todo un proceso completo. Un solo movimiento da inicio a un gran movimiento. Un pequeño movimiento da inicio a un gran movimiento. Estos son los automatismos y es mi primer consejo para romper con la pereza. Segundo, la autosugestión. Nuestro cerebro nos quiere impedir hacer las cosas que son importantes, que requieren disciplina, que requieren esfuerzo y que probablemente implicarán dolor y nos harán salir de nuestra zona de confort. Nuestro cerebro nos quiere impedir hacer esas cosas porque piensa que son muy demoradas, piensa que tardaremos mucho tiempo, piensa que nos tomará hacer un gran esfuerzo. ¿Cuál es la solución para esto? La autosugestión. ¿Qué es la autosugestión? No pensar en que vas a hacer algo muy grande, sino pensar que vas a hacer algo muy pequeño. Por ejemplo, el ejercicio. Nadie quiere hacer ejercicio porque creen que se van a tardar media hora, una hora o dos horas. Nadie lo quiere hacer porque creen que les va a causar dolor, que va a requerir un sacrificio, que le van a salir agujetas. Nadie lo quiere hacer porque creen que van a demorar mucho tiempo. Pero te ofrezco el siguiente consejo. La autosugestión. No pienses que te vas a tardar media hora o una hora o dos horas. Piensa simplemente que vas a hacer cinco minutos. Por ejemplo, si tienes una máquina elíptica en la casa, no pienses que vas a hacer media hora de elíptica. Piensa simplemente que vas a hacer cinco minutos. Piensa que vas a hacer únicamente cinco minutos. Te subes en la elíptica y lógicamente cinco minutos se pasa muy rápido. Claro, ya estás puesto, ya sudaste, ya te cambiaste, ya estás subido en la máquina. Ahora probablemente dirás, cuando ya estás allí vas a decir, hagamos diez minutos o hagamos veinte minutos o hagamos media hora. Comenzamos haciendo algo muy pequeño y terminamos haciendo algo muy grande. Esto es autosugestión. Yo lo aplico en mi profesión. Por ejemplo, yo utilizo los días domingos para analizar todos los mercados. Acciones, índices bursátiles, divisas o materias primas. Y generalmente el día domingo en la tarde me tardo entre dos horas y tres horas analizando todos los mercados. Por supuesto, como demoro tanto tiempo haciendo una labor que es desgastante o haciendo una labor que en determinado momento puede ser aburridora, como eso es así, mi cerebro me envía determinadas señales. Mira el Facebook, mira qué películas están dando, mira las noticias, distráete con esto, sal a hacer esto, distracciones, muchos factores de distracción. Entonces yo hago lo siguiente, yo me autosugestiono. Yo pienso en una acción, en una acción. Yo tengo que analizar realmente 180 activos, pero pienso únicamente en una acción, que es mi interés analizar, porque me interesa, porque no sé, algo me ha despertado el interés, me ha despertado curiosidad. Simplemente pienso en una acción, cómo estará, cómo habrá cerrado el viernes, cómo irá el gráfico de esa acción, cuáles serán los técnicos. Pienso en una acción. Claro, yo pienso así, subo a la oficina, abro el ordenador, abro la plataforma de trading, comienzo a mirar los gráficos. Miro ese gráfico de esa acción que era el interés mío mirarla, pero a partir de allí miro todas las demás acciones y miro todos los demás mercados. Una sola acción me lleva a mirar todas las acciones. Un solo movimiento me lleva a hacer todos los movimientos. Eso es autosugestión y es una forma muy efectiva de romper con la pereza y de romper con la resistencia. La tercera herramienta que te voy a ofrecer para vencer la pereza y para vencer la resistencia, es usar un porqué. Todos debemos tener un porqué, pero debe ser un porqué muy fuerte. Por ejemplo, cuando yo ganaba el salario mínimo, ese era mi porqué. Ganar un salario mínimo, que es ganar una miseria, esto no me dejaba dormir por las noches. Esto no me dejaba descansar los fines de semana. Esto no me dejaba descansar en Semana Santa. Esto no me dejaba descansar en Diciembre, ni el 24, ni el 31 de Diciembre. Esto no me dejaba descansar los días feriado. Esto no me permitía relajarme. Tener un porqué. Todos debemos tener un porqué. Yo honestamente no entiendo como personas que viven en la miseria, que no tienen la vida de sus sueños, que no tienen dinero ni para salir a la esquina, que tienen a sus hijos estudiando en cuchitriles, que tienen a su familia viviendo en chozas o viviendo en sitios que son desagradables, en sitios que son pobres, en sitios miserables. Yo no entiendo como personas que ganan una miseria, que tienen una vida miserable, que no tienen el trabajo de sus sueños. Yo no entiendo esta gente como hace para dormir por las noches. Yo no entiendo esta gente como hace para descansar completos un sábado y un domingo. Yo no entiendo esta gente como hace para pasarse toda la Semana Santa en un sofá. Yo no entiendo esta gente como hace para dormir ocho horas o más de ocho horas diarias. Yo no entiendo esta gente como hacen muchos de ellos para ver tres horas de televisión diarias. Yo eso no lo entiendo porque para mí la pobreza, ganar un sueldo miserable, tener un trabajo que odiaba, hacer cosas que detestaba, Eso era mi porqué. Eso era lo que me hacía saltar de la cama. Sacar a mi familia de la pobreza me hacía saltar de la cama. Pensar en mis metas me hacía saltar de la cama. Pensar en lo que me podría llegar a convertir me hacía saltar de la cama. pensar en lo que podría llegar a lograr me hacía saltar de la cama pensar en lo que me hacía falta por aprender para prosperar me hacía saltar de la cama pensar en el dinero que costaba la vida que quería tener me hacía saltar de la cama pensar en el dinero que vale conocer el mundo me hacía saltar de la cama pensar en la vida que yo le quería dar a mi madre y a mi familia me hacía saltar de la cama pensar en estar en las garras de la pobreza pensar en estar en las garras de las deudas pensar en estar bajo el control de un jefe pensar en que me tenía que levantar para un trabajo que odiaba hacer cosas que odiaba ese tipo de cosas me hacían levantar de la cama todos necesitamos un porqué porque tener ese porqué es lo que te hace saltar de la cama saltar del sofá apagar el televisor leer libros asistir a seminarios aprender conectar con gente interesante comenzar a tener un pensamiento interesante comenzar a tener amistades interesantes comenzar a tener una vida interesante nosotros podemos cambiar la trayectoria de nuestra vida pero lo único que tenemos que hacer para cambiar la trayectoria de nuestra vida es tener un porqué y ese porqué será lo que finalmente romperá con la pereza romperá el vínculo con la pereza será ese porqué lo que determinará romper el vínculo con la pobreza lo que determinará romper el círculo vicioso de la pobreza lo que nos permitirá dejar de ser pollos asados personas que nos pasamos toda la vida dando vueltas como si fuésemos un pollo asado me levanto por la mañana desayuno me voy a trabajar por la noche regreso a la casa me pongo a ver televisión me acuesto al otro día vuelvo y me levanto desayuno me voy para la empresa me endeudo gasto vuelvo a la casa veo televisión vuelvo y duermo vuelvo y me levanto y toda la vida nos podríamos mantener como pollos asados lo único que puede romper el vínculo con la pobreza lo único que puede romper el círculo vicioso de la pobreza que nos hace tener una vida de pollo asado es tener un porqué tenemos que romper con la pereza y es muy fácil primero una pequeña acción desencadena todo un proceso salta de la cama lava un plato y terminarás lavándolos todos analiza una sola acción y terminarás analizando todas las acciones haz 5 minutos de ejercicio y terminarás haciendo 30 minutos de ejercicio apaga la televisión e inmediatamente te pondrás en marcha salta del sofá e inmediatamente te pondrás en marcha una sola acción desencadena todo un proceso segundo autosugestión no pienses en media hora piensa en 5 minutos no pienses en esfuerzo piensa en el beneficio no pienses en el dolor piensa en lo que vas a lograr no piensas en el placer actual sino que piensa en el placer que vas a tener el resto de tu vida autosugestión no pienses en una hora piensa en 5 minutos no pienses en 50 platos que lavar piensa en un plato no pienses en nada más sino que simplemente salta de la cama no pienses en 50 acciones por analizar sino que simplemente analiza una acción entonces segundo autosugestión y tercero tener un porqué muy poderoso yo tenía mi porqué poderoso yo tenía la fortuna de ser pobre y ese era mi porqué tienes que buscar tu porqué si tienes una vida que detestas ese es tu porqué si tus hijos la pasan mal ese es tu porqué si tu mujer no tiene dinero para cambiar de calzones ese es tu porqué si tienes un trabajo de porquería ese es tu porqué si tu jefe te trata mal te grita te humilla delante de los demás ese es tu porqué si crees que estás para cosas mejores ese es tu porqué si crees que no sabes lo que tienes que saber para prosperar ese es tu porqué si no llegas a fin de mes ese es tu porqué si las deudas te persiguen si te llaman los abogados para ejecutarte ese es tu porqué si tienes 40 años y no has conseguido nada en la vida ese es tu porqué si tienes 30 años y te sientes como un fracasado ese es tu porqué si te sientes como una persona de baja autoestima a la que nadie quiera a la que nadie busca a la que nadie le habla ese es tu porqué conviértete en alguien interesante en alguien a quien todo el mundo busca en alguien a quien todo el mundo le pide consejo en alguien a quien todo el mundo persigue en alguien a quien todo el mundo llama porque te has convertido en alguien interesante porque te has convertido en un ejemplo y no simplemente en un mediocre más en un perezoso más en un pobre más de esos que inundan el mundo si quieres cambiar tu vida rompe el vínculo con la pereza no te estoy diciendo que aprendas nada no te estoy diciendo que hagas algo extraordinario simplemente tienes que romper el vínculo con la pereza si rompes el vínculo con la pereza estarás rompiendo el vínculo con la pobreza y lógicamente lo inverso a la pobreza es la riqueza, la prosperidad, la abundancia tener una vida interesante tener amistades interesantes tener a tu familia viviendo como ellos se merecen tenerte a ti mismo viviendo la calidad de vida que te mereces verte a ti mismo recorriendo el mundo quedándote en los mejores hoteles visitando los mejores restaurantes visitando los mejores resorts viviendo en el mejor barrio de la ciudad tienes que visualizarte pero para poderte visualizar lo primero que tienes que hacer es romper el vínculo con la pereza porque si rompes el vínculo con la pereza romperás el vínculo con la pobreza hasta pronto